Bienvenidos a este nuevo especial de Noticias RCN. Curiosos comportamientos de personas, singulares animales, impresionantes accidentes, momentos trágicos y dramáticos, emergencias y otros hechos que conmovieron al país y al mundo quedaron registrados en imagen. Noticias RCN ha preparado una selección de las mejores imágenes de este 2011 que está a punto de terminar. Aquí está, bienvenidos. Comenzamos con un curioso e inteligente perro que se arropa antes de dormir y que por largo tiempo crece sensación en internet. Se llama Casper, un labrador negro que antes de meterse a su jaula toma una manta para descansar muy abrigado. Me dio oportuno el video de este perro cuyo dueño vive en el Reino Unido. Otro perro desató el caos en una autopista de Arizona, en Estados Unidos. La pequeña mascota saltó por la ventana de un carro en movimiento. Pese a los esfuerzos de su dueña por atraparlo, el perro escapó. Dos policías en moto lo siguieron hasta que lograron detenerlo. El animal puso a prueba el estado físico de los uniformados. Otro curioso animal, un cone gato, atrapó la atención de los curiosos en Argentina. Se trata de un extraño felino que nació como gato, pero sus rasgos se asemejan a los de un conejo. Según especialistas, su aspecto sería consecuencia de un desplazamiento de la columna vertebral que le provocó una joroba y le atrofió a los miembros superiores. Una denuncia en Casanoticias a mediados de marzo sobre un infame maltrato animal provocó indignación en las redes sociales y en la opinión en general. Publicamos las fuertes imágenes que advertimos que pueden afectar la sensibilidad de nuestros televidentes para que estos hechos no se replican. Una de las víctimas es un perro. En otro de los videos, el maltratado es un gato. En Casanoticias se encontró en una vereda de Magdalena al causante de las airadas protestas. Se defendió diciendo que no grabó los videos y que los obtuvo del teléfono celular de un amigo. Ofreció disculpas y se ratificó como defensor de los animales. Pero no todas las imágenes de este año son trágicas. Esta es amable y también tiene que ver con animales. En octubre, el gobierno chino presentó su tesoro nacional. Se trata de 12 bebés panda, símbolo de una campaña para evitar la extinción de esta especie. Los pequeños panda, que más parecen otros de peluche, reciben miles de visitas al día y son tratados como estrellas de cine. Ahora pasemos a la realeza. Vestida de rosa pálido y en la intimidad del Palacio de Dueñas, el pasado 5 de octubre se casó en Sevilla la duchesa de Alba con su prometido Alfonso Díez. Pesa su diferencia de edad, hicieron en realidad su deseo después de tres años de relación. Son nuevos esposos que se dejaron frente a miles de seguidores que fueron testigos del momento en el que Cayetana se quitó los zapatos y bailó en la alfombra roja. Además, tiró su ramo de rosas blancas entre la multitud. La IndyCar tuvo una jornada trágica a mediados de octubre. En el óvalo de Las Vegas, 15 carros protagonizaron un accidente. En la Vuelta 12, cuando transitaba por la segunda curva, el auto de Dan Weldon se volteó y afasionó el choque. El piloto inglés se vio involucrado en la patínica escena y sufrió graves heridas. Los médicos de la carrera intentaron auxiliarlo, pero fue inútil. Dante, en la estudería del Shif Kanachi, tenía 33 años. Octubre fue un mes luctuoso para el deporte. Ocho días después del accidente en la Indy, el luto llegó al gran premio de Malasia de motociclismo. El piloto italiano Marco Simoncelli perdió la vida durante la carrera. El circuito de Stepan apenas comenzaba. Simoncelli se fue al suelo en una curva y fue atropellado por Colin Edwards, otro de los pilotos. El golpe fue tan fuerte en la cabeza, el cuello y el pecho que incluso su casco salió despedido. El italiano quedó en el asfalto y fue atendido en la clínica. Continuó tras 45 minutos de infructuosa reanimación. Otra lamentable escena que nos deja el deporte en 2012 ocurrió durante una práctica del Itagüí. Una pelea entre los jugadores de Praim Diápara y Eduard Jiménez dejó graves consecuencias para este último. Ambos futbolistas se acaloraron en el inicio del entrenamiento y discutieron con vehemencia. Tanto que Diápara le lanzó una patada en la cara a Jiménez y lo hundió de inmediato a la clínica. Los médicos confirmaron que Jiménez sufrió un trauma facial con varias fracturas. Un terrible caso de indolencia conmovió este año el mundo. En China una niña de dos años fue atropellada brutalmente. El vehículo que la arrolló no solo pasó dos veces por encima de la pequeña, sino que otro conductor también lo hizo. Los peatones también la ignoraron. Una mujer, Chen, sintió piedad, la llevó en grave estado a un hospital. El cruel incidente que quedó en video desató un debate internacional sobre la crisis de valores en ese país. Indiferencia sobrepasó los límites.